Si alguien te sorprende y no entiendes lo que pasa Ya me siento mejor Es porque estás ayudando sin saberlo Ya puedo correr Y también saltar Cada taza de café guatemalteco que se consume en el mundo Contribuye a que más personas se beneficien de los proyectos de salud de Funcafé Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala Gracias por ver el video